ok señores bienvenidos buenas noches por estar acá a esta hora vamos a ver el día de ahora vamos a estar trabajando con los series excel gracias a Dios nos va a ayudar mucho a trabajar series pero yo necesito uno que busque la tecla control dos que vaya conmigo tres que preste atención a todo lo que vamos a hacer qué es lo que va a suceder ahora bueno acá si ustedes se ubican aquí en cada uno de estos nos va a ir dando la señal la ubicación de lo que vamos a ir haciendo para crear series lo primero que necesito para quitar esto pueden hacer clic en otro lado y si no se les quita presión en la tecla escape por favor entonces lo primero que yo de hacer es preguntarme cómo hago una serie que es una serie entonces para responder esas preguntas acá tengo este menú yo estoy acá en inicio específicamente acá en insertar la serie aquí y voy a trabajar con esto con algunas opciones de esta vamos a estar trabajando toda la noche punto número uno fila y columna usted debe de saber que es una fila y que es una columna ¿por qué? porque si lo hace mal le puede tirar la serie en una fila y si lo hace bien lo va a hacer en columna por eso digo que usted debe saber dónde quiere la línea la la serie de estas solo vamos a ver la lineal la geométrica y esto lo vamos a ver buenas noches buenas noches entonces qué es lo que vamos a hacer uno acá estoy yo dos busque la tecla control por favor busque la tecla control por favor una vez que haya buscado la tecla control ubíquese acá en este ángulo y bájelo hasta la veinte y dígame qué hizo ubique la tecla control haga presiona la tecla control haga clic sostenido acá y lo lleva hasta la veinte y me dice qué le sucedió ¿cómo puedes repetir de nuevo por favor? busquen la tecla control una vez que tenga la tecla control presiónela haga clic sostenido acá y lo lleva hasta la veinte y dígame qué pasó a la veinte ¿qué sucedió? ok ¿qué sucedió? eh se numeraron la ¿se numeraron? sí ¿pero qué se enumeró? ¿hay el número correlativo? uno, dos, tres, cuatro, cinco o qué sucedió? sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta llegar al trece ok si usted presiona la tecla control le da esto hasta la trece lléve ahora perdón ok entonces para crear yo una serie me ubico y presiono el control y lo arrastro y me va a dar la serie ahora acá acá en el ejemplo dos no presione el control solo arrastrelo hasta la veinte dígame qué sucedió acá solo arrastrelo hasta la veinte dígame qué sucedió solo el número uno ok que salió hasta la veinte ok entonces si yo presiono control qué es lo que hace si presiono la tecla control y lo halo hacia abajo qué me está haciendo una serie de uno en uno si presiono si no presiono el control y solo lo copio está haciendo eso copiar usted está copiando el número uno no es una serie usted está haciendo eso yo no estoy copiando si no presiono el control exacto ahora acuérdese que cuando usted presiona el control usted está creando una serie ya entonces si no presiono el control me queda aquí si presiono el control me queda con esto vamos bien ok ahora aquí en el tres acá dice que cuando presiono el control me dijo que era una si usted presiona la tecla control y hace clic sostenido va a crear una serie de uno en uno o lo que tenga ahí en la en la celda si usted no presiona el control si una serie si usted no presiona la tecla control usted lo que va a estar es copiando el número ok ok en el ejemplo tres quien nos pide el ejemplo tres alguien que me ayude a leerlo por favor el ejemplo tres es tipo lineal número del uno al trece que más dice número dos seleccionado seleccionando celdas dice escriba el dos abajo de de uno y luego seleccione las dos celdas y haga clic sostenido ok entonces abajo del uno voy a escribir el dos ya lo hice elijo los dos y ahora clic sostenido de aquí hasta abajo hasta la veinte vea que sucede se enumeran hasta la veinte de uno en uno uno dos tres cuatro hasta el hasta el trece otra vez ok esa es una manera de hacer series ahorita estamos trabajando puro teclado no hemos hecho nada raro pero usted debe de conocer la diferencia de cómo crear una serie a menos que usted quiera estarlo haciendo a pie lo voy a estar haciendo a pie tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no le recomiendo eso escribe el uno escribe el dos haga clic sostenido y llévelo hasta donde lo quieran y ahí está estamos acá estamos trabajando con puro teclado y con puro ratón entonces ya vieron cómo se trabaja con el control y el clic ya vieron lo que sucede cuando solo arrastro y ya vieron que cuando escribo el uno y el dos ella me lo trabaja hacia abajo ahora acá en el ejemplo cuatro eh bueno esto ya lo vimos con el control esto ya es la y habla del control pero vaya estamos acá ven esta ven esto ven este control ven esto ok hagan clic acá hagan clic ahí por favor ven este lo ven señores lo ven sí ok hagan clic ahí por favor hagan clic aquí y me aparece voy a crear una serie en fila no en fila no en columna lineal sí lineal es de que va a ser va a ir incrementando de uno en uno aquí dice incremento de uno hasta tres le digo aceptar regularmente esto debería de trabajar pero a veces dependiendo de la versión me toca que elegir todo hasta dónde va a llegar para que ella trabaje y ahí está dónde me fui perdón dónde me fui me fui acá a serie a rellenar serie y me aparece esto le digo que es una columna si le hubiera dicho que era una fila si yo no le cambio columna a fila todo esto me lo va a aumentar de aquí para allá va a empezar por eso es que le digo columna porque lo quiero hacia abajo acá serie columna lineal y que termine en trece y le digo aceptar ahí está esta parte usted la puede manejar como lo estamos haciendo con comandos con menú o siempre y sencillamente escribiendo los dos o tres primeros números de la serie vamos bien señores todo bien ok ahora acá esto quiero llegar hasta el sesenta y cinco sesenta pero quiero de cinco en cinco empiezo en cero cinco diez quince como lo hago como lo hacen uno solo por favor que cuando hablan todos a la vez no se les entiende como 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 dijo acá si usted se ubica si usted se ubica acá ahí dice de que va a ir de cinco en cinco el ejemplo cinco estamos en el ejemplo cinco quiero una serie pero que vaya de cinco en cinco como la hago empiezo en cero como la hago independientemente que quede el número cero ahí mande no es que va a ir de cinco en cinco o sea que aquí va a ser cinco diez quince hasta llegar a sesenta o sesenta y cinco como lo quieran como la hago ya les mostré dos maneras de hacerlo pongo el cinco el diez lo sombreyo y lo arrastro el cinco y el diez dice que lo sombrea y lo arrastra vamos a ver si funciona no no funciona no funcionó como no ok esa es la primera la segunda como se hace la segunda como se hace señores nos vamos a rellenar primero venganse aquí a rellenar segundo serie tercero columna lineal incremento de cinco perdón cinco límite nos están pidiendo sesenta y cinco pero llegamos hasta las sesenta llegamos a sesenta y cinco y ahí está estamos vamos bien muchachos sí ok ahora vea el cambio que va a suceder acá acá quiero cronológica cronológica por unidad de de tiempo si yo hago clic sostenido de aquí hasta abajo que creen que sucede si hago clic sostenido de aquí hasta abajo que creen que suceda estamos ahí no lo hagan no lo hagan todavía solo dígame que creen ustedes que va a suceder vamos a ver aquí eh como como dijo me imagino que le va a a poner la fecha hasta el trece no sé si me equivoco vamos a ver exacto si usted lo arrastra solo clic arrastrado en una fecha le copia la fecha diferente con el número pendiente con esto que este es el clásico error que se comete es que a mí me enseñaron que es control clic y me da la serie pues sí pero en números no en fecha en fecha solo se arrastra estamos claros eso usted lo debe de manejar mejor que yo porque yo no sé si a usted le está tocando crear series de fechas y usted está ahí colocando que la fecha de julio por decir algo y todos los días trate de hacerlo de esta manera se va a aliviar ahora voy a borrarlo me ubico aquí lo elijo me vengo acá me vengo a serie y mire cronológica me está diciendo ya ella en columna de a uno y ahí está si usted no lo elige posiblemente no se lo dé vamos a ver si es verdad mire acá acá columna cronológica de uno en uno ven acá le debo de dar un número coloquemosle 13 a ver qué hace y no me hace nada y se da cuenta en algunos casos usted debe de elegir todo hasta donde va a llegar serie cronológica de uno aceptable y ahí está estamos vean la diferencia que hay aclaro este punto porque aquí siempre se me pierde la gente no es lo mismo estar copiando una fecha que estar copiando un número no es lo mismo crear una serie de fechas que estar creando una fecha creando una serie de números en los números es control click en la fecha solo se arrastra ahora acá por días laborales solo días laborales quiero trabajar acá como lo hago en esto solo días laborales como lo hago solo días laborales como lo hago ajá señores se va a ir a series exacto y aquí luego elige día aquí dice día laboral sí día laboral usted ya ya eligió hasta donde va a llegar señorita o no lo ha elegido hay que elegirlo primero sí si usted no lo elige lo vamos a hacer yo no lo he elegido mire no me funciona no funciona hay que elegirlo primero pero es pero es que en la clase me funcionaba sí en la clase le funcionaba porque usted elegía hasta donde llegaba tengo que elegir el rango primero hasta donde quiero llegar sí si no no funciona ahora vean lo que dice laboral estamos hablando de que a excepción de El Salvador específicamente en agosto se toman las vacaciones en la capital de la fiesta de Agustinas entonces acá usted se da cuenta que es miércoles jueves viernes sábado y domingo no aparece sábado y domingo no le apareció ¿por qué? porque la semana laboral en teoría es de lunes a viernes sábado y domingo no aparece hay que estar en la que vas a trabajar ya entonces ¿qué es lo que sucede con eso? que usted necesita los días laborales no puede sacar de una sola vez una calendarización para unas para unas compras para unas ventas para los días que se van a trabajar no sé ya acá ustedes son los que deciden los días laborales ¿ok? pero fíjese que en este vea lo que dice la unidad de tiempo que lo quieren en mes acá ya me están hablando de mes hola hola sí el ejemplo 7 lo podría repetir de nuevo por favor que no lo logre ver el 6 hola señorita el 6 no el 7 el 7 ok en el 7 acá cuando yo lo voy a seleccionar acá solo me están diciendo días laborales lo elijo todo hasta donde va a llegar si no lo elijo no me funciona si no elijo el rango de celda no me funciona me vengo acá auto relleno series y acá yo le digo días laborales ya está en columna ya está en cronológica y le digo días laborales al darle días laborales ella empieza uno miércoles jueves y viernes se da cuenta sábado y domingo no aparece aparece de viernes salta el lunes salta el miércoles y aquí hay otra semana no hay fin de semana aparece la otra semana ok esto es cuando usted está trabajando por días laborales ya sí sí ya ok ahora acá me están pidiendo por mes de nuevo elijo esto elijo hasta donde quiero llegar me vengo a ser y y aquí dice mes si se da cuenta cuando yo elija mes mira llega a diciembre salta a enero y llega hasta agosto vamos bien muchachos sí todo bien ok podría repetir el ejercicio ocho porfa cuál cuál el ejercicio el ocho el ocho sí ok nosotros acá me está pidiendo que lo haga por mes acá me dice mes ok me ubico acá elijo todo el rango si no sin esto no va a funcionar me vengo acá a series y acá dice año en lo que yo diga año mira que no era por mes uy perdón era mes gracias pero para que vean que también funciona por año ajá es que para año no traje para año no traje pero por lo menos ahí está ya profe y si lo quisiéramos cambiar por digamos fecha que no quede solo uno de cada mes al cual está aquí acá está el uno sí pero solo aparece con fecha uno de cada mes sí aparecen todos los meses vaya ya me está metiendo un golpe conoce este señor usted lo conoce conoce la fecha corta sí sí o conoce la fecha larga cuando está así es porque no cabe ajá y no cabe ahí está algo así ahí le apareció con día siempre con el primero sí pero si usted quiere poner digamos miércoles sábado dos lunes lunes tres jueves cuatro lo hace de esta manera ya ahí depende como usted lo quiera ok muchas gracias a la orden ok ahora acá quieren una serie geométrica volvemos a marcar hasta acá nos venimos acá a ser y a rellenar serie me están diciendo que es geométrica ya aparece la columna geométrica pero el incremento va a ser de dos esto solamente es multiplicar dos por dos cuatro cuatro por dos ocho 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 por dos dieciséis dieciséis por dos treinta y dos treinta y cuatro siete veintiocho esto es para estadística por así decirlo para que ustedes sepan cómo se hace dudas preguntas inquietudes todo bien todo bien todo bien ok ahora listo mande me quedé ahí en el ejemplo ocho ajá ¿qué pasó con el ejemplo ocho? ¿qué es la geométrica? no, no ¿qué es la geométrica? ¿qué pasa con el ejemplo ocho? no, aquí no lo entendió Carmen pero ahorita estamos dando ahí el ocho lo cambió pero por eso es que ahí le ha quedado diferente es por lo que me respondió a mí ah, no lo que pasa es que acá le coloquen la fecha corta ahí está acuérdense que ustedes ya esto ya lo tienen que empezar a manejar de hecho la mayoría de ejercicios que yo les traigo ya ustedes deben de colocar formato numérico no, sí, sí no, en un ejemplo nueve era pero ya ahora ¿qué es más fácil? ¿alarlo? ¿no? 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 o irse para acá ¿no? ¿no? los salvadoreños siempre buscamos lo más fácil exacto pero acuérdense de dos cosas que los laborables solo salen por menú por este menú al igual que el mes y por el año o sea que estas tres opciones vienen acá a morir al menú a menos que ustedes empiecen a tratar de saltar ¿ya? al igual que los laborales esas tres opciones solamente las van a tener por acá algo que Excel trae es que acá yo solo coloqué semana uno lo arrastré y llegó llegué a la semana trece así puede ser artículo uno artículo dos código cero uno cero dos cero tres quíbrense la cabeza una vez y después solo jale arrastrelo llévelo hasta el número que usted quiera y ya lo va a tener ¿estamos claros? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? voy a acercar mi pantalla quiero que vean una cosa ¿a qué hora hizo el ejercicio el ejemplo nueve? estaba dormido permítanme vean esto bueno me acerqué demasiado si usted hace esto y lo jalamos perfecto no sé por qué me agarré el de arriba no es que tiene que ser bueno ok ahora sí bueno vean que cuando yo haga clic sostenido acá en esta parte en esta parte va a aparecer un número ¿lo ven? ven el 7 ven el 8 ven el 9 ese es el que a usted le indica hasta qué número lleva ya entonces no es que yo lo voy a ir contando no Excel se lo da ahí está mira ya él le va a ir diciendo dónde es que está trabajando cuál es la celda con la que va a trabajar el día de ahora hasta dónde va a llegar ¿estamos claros muchachos? sí ok las series son estas ya con esto cerramos el punto de series pero ustedes tienen estos ejercicios y acá dice cómo los van a desarrollar acá hay unos códigos que ustedes lo tienen que desarrollar acá está la cantidad el precio el total el IVA y el total todas estas son operaciones sencillas que ustedes ya pueden hacer cinco minutos para perdón el código lo ponemos nosotros cualquier código sí acá está acá está todos van a ser AR AR y un número usted ya sabe cómo se hace eso me avisan por favor cuando terminen AR en el código tiene que ir en serie AR1 AR2 AR3 exacto exacto ustedes van a crear la serie ahí estamos acá hay de poner en práctica lo que acabamos de aprender nosotros le vamos a poner el código que querramos no ahí dice AR1 acá dice AR1 el precio y la cantidad no eso sí eso ustedes se lo inventan muy barato barato y la cantidad a chacha a chacha abre contrato como más pero es un por ejemplo sí para entender si todos están 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 Gracias. No. ¿Qué es la nube? ¿Cuánto venden? ¿Cuánto venden? ¿Cantidad de venta? ¿Los borradores? Se vendieron 8. ¿Precio? ¿Cuánto da el borrador? 31 octavos, 0.36. Bueno, ahí puede que la que te venga a la mesa. ¿Lo terminaron? ¿Qué problema les está dando? ¿Cómo? ¿Les está dando algún problema? No, estamos sacando el suplicante. Ah, ok. ¿Sí? No, estamos sacando el suplicante. ¿Me avisan cuando lo termine, por favor? ¿Ya estuvo? Todos, levanten la mano ahí en el chat para ver. ¿Ya lo terminaron? ¿Quiénes más ya terminaron? ¿Ya terminé? Van tres, van cuatro, los demás. Terminado. Ok, ¿qué era lo que iban a hacer acá? Tan difícil como escribir AR1. Lo mandan a copiar. Lo mandan a copiar. Y ahí está. AR10. Cantidad vendida. 20, presión unitario, 15, su total. Perdón. Igual paréntesis. Este, por este. IVA, este, por el 13%. Cierro paréntesis. Enter. Y el total, su total más IVA. Cierro paréntesis, enter. Y ahí está. Ese era todo. Fácil, ¿verdad? Vamos con este. Quiero los días acá. A lo que llegue. Y acá. Me va a contar. Todo lo que es de pago de tarjeta. Este, más este, más este. Acá. Tarjeta. Este, más este. Este, más este, acá. Y el total por 10 sería la suma de estos dos. ¿Paten de hacerlo, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? En los días de verdad, crear la serie. Vamos a crear la serie. ¿Cómo crear la serie? ¿Cómo crear la serie? Vamos a crear la serie? Vamos a crear la serie. 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 tarjeta aquí en contado todo lo he contado este más este más este y en tarjeta todo lo que dice tarjeta bueno y y y y Gracias. Me avisan cuando lo hayan terminado, por favor, señores. Ya estuvo, profe, pero tengo una pregunta. Ajá. En los días, cualquier día puede ser. Tendríamos que haber empezado con el lunes, digo yo. No, o sea, sí. Sí. Puede ser cualquier día. Ahí está. Ya estuvo. Ok. Gracias. A la orden. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Lo de la suma ya lo vimos la que se pasaba. Era este. Más este. Más este. Y cierro paréntesis. La tarjeta. Es tarjeta. Más este. Más este. Y cierro paréntesis. Y el total por diez solamente es la suma de esto. Que lo agarro acá. Pero miren, me volvió a agarrar todo. Y se lo quiero esto, por favor. Y acá dice, suma de cada columna. Ven. Ven cómo Excel les va a ayudar a que su tarea sea más sencilla. Ven que Excel, si usted conoce lo que desea hacer, Excel le va a ayudar bastante. Estos cuadros creo que ustedes los hacen. Creo, no estoy seguro. Vamos en ejercicio cuatro. Acá piden trimestres. O sea que van a ir meses del año por acá. Y después los saldos. Una simple resta. Cuatro. ¿Qué dijo el cuatro? Perdón. Saldo. Ingreso menos egreso. ¿En el periodo? Nada. ¿Perdón? ¿En el periodo? El periodo usted lo va a crear. Acá dice, los periodos serán trimestres. O sea que va a colocar. Puede colocar primer trimestre. Son los trimestres. O puede colocar los meses del año. Y cada tres van a ser un trimestre. Ahí ustedes. Ustedes deciden. A mí lo que me interesa es que me hagan la serie. Ingreso menos egreso. O ingreso menos ingreso. No, ingreso menos egreso. ¿Cómo? Ingreso menos egreso. Porque ustedes. Háganlo así aunque le den negativo a unos. Otros le van a dar. Más fuerte. Sí. Ajá. Sí. Se lo da negativo. aunque es negativo da negativo mandé en unos les va a dar negativo en unos les va a dar negativo en unos les va a dar negativo ajá porque es mayor en el egreso exacto y 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 ok si se dan cuenta crear series es fácil ahora que ya saben cómo se copian las series vuelvo y repito usted puede escribir acá ya pero yo lo quiero acá copiarlo copiarlo y ahí lo tengo aquí y lo quiero así copiarlo y lo trasporto estamos esto les debería de ayudar a ustedes a los cuadros por día y por fecha tenerlos más rápido lo que antes se tardaban 5 o 10 minutos ahora lo pueden hacer en 5 minutos y en la medida que lo vayan practicando se lo van a ir memorizando y y y perdón eh esa parte de poner los días no la no la no la no la no la escuché eso es de cortapapeles ese es de transponer cuando vimos esto no no si pero digamos usted pone los días no yo solo elegí los días ajá lo copié me ubiqué y lo transpuse sí ya ya ahí está y si lo quiero de esta manera lo tengo horizontal y lo quiero vertical igual lo transpongo ahí está y eso cuando ustedes lo combinan con esto ya saben que es lo que va a tener si por columna por fila geométrica y estas estas las activadas pasamos al ejercicio 5 entonces vamos a ver este vamos a ver si me sale el truco la próxima vez que me pongan a transcribir correos ahí me dan una lista y yo quiero hacer esto uy perdón mire quiero que le coloque víctor automáticamente me va a dar todo lo demás si yo presiono enter me trabaja todo sí lo vieron no ok me están diciendo de que haga una me están diciendo de que haga una lista de correos mande no se mira la pantalla la vengo no la ven yo sí yo ok ok bueno quiero esto quiero los correos de toda esta gente acá debe de tener un patrón cuál es el patrón el apellido punto nombre perdón el nombre punto apellido espérense que espérense que si se dan cuenta el primero es Sergio Campos el correo es ese punto campos arroba gmail punto com y presiono enter en lo que escriba la palabra víctor están todos los demás correos ya listo presione enter y le va a llenar toda la tabla no 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 funcionó y y y sí ok ok si funciona vaya alguna duda alguna pregunta alguna inquietud de lo que se vio el día de ahora no pregunten hoy o queden para siempre estamos listos mejor mande que pasar lista ya casi todos los tengo gracias don noel gracias don don melby ya casi los tengo a todos ustedes fichados eh brenda licenciado una pregunta una pregunta ya están en youtube los videos de lunes y martes sí va ok eso que para revisarlos yo tengo la mala costumbre de cuando termino de trabajar con ustedes subir todo el material así no no todavía nada pendiente ah va ok perfecto le agradezco a la orden señorita brenda presente profe eh señorita celia presente señorita imelda presente don isaac presente don kelvin presente señorita maría de la villalta pineda maría adela ahí está ok gracias maría del carmen villalta presente belvin javier presente milagro de la paz milagro de la paz creo que ya no lleno noe rodolfo noe ahí lo veo conectado señorita santa y anel orellana presente presente señorita santo sareli amaya de día presente la señorita maritza no iba a estar con nosotros ya en silla emilet lópez centeno presente la señorita jennifer patricia presa presente presente y don giovanni que tampoco iba a estar presente porque la señora tenía mal ay muchachos ya para ya para concluir la señal esta parte esta parte es la que ustedes ahí está iza hay giovanni presente hay giovanni bueno giovanni pero tuve problemas ahí con la señal no me puedo conectar pero aquí estamos con isaac ok gracias don giovanni si están si están trabajando si están trabajando en grupo porque yo sé que don melvis trabaja acerca de las muchachas escriban en el chat que van a estar compartiendo computadora pantalla o todo porque no van a salir registrados en el zoom acuérdense de que perdón acuérdense que cada dispositivo se ve cuánto tiempo han permanecido en línea entonces si van a trabajar dos personas a la par escriban en el chat que están trabajando juntas para que la gente de inglés corporativo esté al tanto de eso si si trabajamos juntos pero cada cual en su dispositivo y conectado igual que no estamos en el mismo dispositivo ok no yo digo porque a veces la señal de una computadora es buena y la de la otra es mala entonces estamos compartiendo la señal digámoslo de esa manera pero las pero pero solo aparece por decir algo de don melvin aparece conectado y usted y su hermano no aparecen conectadas a eso me refiero pero ya solo un día tuvimos el mismo dispositivo porque yo no me pude conectar pero ajá me escribieron de inglés corporativo y me dijeron que tratara la manera de conectarme desde mi dispositivo ah ok ajá ajá lo traigo para acá porque si no no se va a conectar bueno ok entonces volviendo a lo que estábamos viendo en series tengan mucho en cuenta que llevo presionar el control ya que también debo de hacer clic sostenido pero la manera de trabajar el control y el clic sostenido dependiendo del contenido de la celda así es como lo voy a hacer si hago aquí si solo arrastro acá solo voy a copiar el uno pero si hago clic sostenido y arrastro perdón si hago presionar control y clic sostenido creo la celda ya disculpe hola ajá no sé si en estos 5 minutos que faltan podría repetir el ejercicio 5 de este o de este no de ese permítame las versiones más recientes de excel buscan una especie como de formato parámetro para poder trabajar como así yo quiero esto entonces quiero el correo electrónico de toda esta gente a mí me han dicho de que los correos empiezan por la letra inicial del nombre punto el apellido cierro eh perdón abro paréntesis y le vamos a colocar gmail.com y presiono enter eso ya lo sé ok ahora el de Víctor Román en lo que yo presiono en la V miren ya me aparece yo no escribí nada solo presioné la V y aparece ahí y todos los demás me aparecen acá si yo presiono enter todo esto se va a llenar ahí está eh patrón se llama ya me acordé patrón se llama excel busca un patrón y de acuerdo al patrón así se lo va a trabajar eso es por si alguna vez le sale de estar colocando los correos de toda la empresa ya saben cómo se hace sin necesidad de copiar y pegar solamente el nombre y que estén seguros de que el patrón sea ese porque si empiezan a cambiar no les va a servir estamos ok entonces les decía de que en las series es bueno que ustedes sepan cuándo van a usar el control y cuándo van a usar el control y el clic sostenido y cuándo solo lo van a arrastrar y acá en la serie donde más fallamos es en esto porque nunca prestamos atención a esto y este ya vemos lo que es geométrica ya vimos lo que es la cronológica y ya vimos lo que es autorellenar pero para que funcione el autorellenar debo de seleccionar primero si no selecciono no me va a funcionar y acá encarecidamente revisen estas dos porque casi siempre no veo que diga columna y en las filas y empiezo a trabajar hacia allá hacia su derecha en lugar de ir hacia abajo como debería de ser no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos una una hoy que tenía solo cinco ejercicios los terminamos todos eh antes que se me olvide eh hay algunos de ustedes que todavía no han terminado la unidad uno y la unidad dos o la nota está muy baja por favor encarecidamente ingresen al sitio web de ingreso operativo y empiecen a repasar todo lo que estamos viendo y vayan haciendo las evaluaciones para que ya cuando terminemos eso de poco eso no me quede lo último con calificar que sería la última semana hay uno de que va bien adelantado lo felicite a los que no pues lean un ratito son cinco o diez minutos los que ustedes le pueden dedicar para hacer las evaluaciones leer para llevar las notas al día antes que inglés corporativo lo llamen porque lo van a estar llamando si ven que que se ha atrasado demasiado porque eso es lo que yo estoy viendo de que hay personas que que no me han no han hay una dos personas tres personas que no han completado la primera unidad así que les pido por favor que la completen y hay otros de que ya van bien adelantados entonces completen las las dos unidades por favor y si tienen algún problema escríbanos en el chat del del grupo para que se le ayudemos a solucionar si no hay más dudas si no hay más preguntas esto ha sido todo por el día de hoy y será hasta la próxima semana perdón hasta mañana dios mediano hasta mañana dios mediano hasta mañana buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias